Después de conocer la Volvo XC40 Pure Electric, llegó el momento de la C40 Recharge, un SUV compacto 100% eléctrico con una carrocería tipo Coupé mucho más llamativa y deportiva. Este nuevo modelo de la casa sueca es el primer auto en producción que nació como un auto 100% eléctrico, tiene rasgos únicos llenos de personalidad y es mucho más ecológico. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva Volvo C40 Recharge, un crossover compacto premium muy deportivo que promete una autonomía de 444 kilómetros con una sola carga. La nueva Volvo C40 Recharge está montada sobre la misma plataforma de la XC40, pero en una carrocería más deportiva con un corte Coupé en la parte de atrás. Un modelo con el que la marca escandinava continúa el camino de fabricar solo autos 100% eléctricos en el año 2030. Pero en el frente la marca propone en la C40 un diseño diferente de las luces que son con tecnología Pixel y por supuesto Full LED. Además continúa con el típico martillo de Thor para las luces DIA. Y por supuesto al ser modelo eléctrico ya no tenemos la parrilla frontal, en el emblema se ubican los radares para las ayudas tecnológicas a la conducción, pero se mantienen algunas entradas de aire para refrigerar algunos componentes de la parte eléctrica, junto con un bumper muy deportivo y las luces antiniebla. Lateralmente es donde se nota ese carácter sofisticado y deportivo de la Volvo C40, con un corte caído en la parte de atrás que le hace estilo Coupé a esta carrocería. Y por supuesto eso se complementa con el techo negro, los parales y los espejos, además de las partes bajas negras del carro. A esto se suma un elemento muy importante en la hidrodinámica del Volvo C40 y es el diseño de los rines de aleación de cinco radios con corte diamante y superficies en contraste, los cuales montan unas llantas en medidas 235-50 R19 adelante y 255-45 R19 atrás, ofreciendo un mejor desempeño y una mejor experiencia de conducción en carretera. Y en la parte de atrás es donde sale a relucir ese corte característico de este modelo, con el diseño de unos espectaculares stops que siguen la línea de otros modelos de Volvo, pero ahora mucho más llamativos. Y por supuesto hay que resaltar los spoilers, los dos superiores y este grande en la cola del baúl, que mejoran la eficiencia en la carga aerodinámica de este SUV Coupé. Realmente la parte de atrás me encantó, el diseño es espectacular. Y para acceder al baúl, lo podemos hacer por medio de manos libres, simplemente deslizando el pie debajo de la V de Volvo con la llave o con un botón, pues se abre automáticamente. Ahí accedemos a un muy buen espacio del maletero de 413 litros de capacidad. Y lo podemos ampliar si plegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 40-60. De hecho, en la mitad tenemos un acceso para llevar objetos largos. Además, el piso tiene un doble fondo. Yo lo puedo dividir, ahí se sujeta, para llevar algunas cosas en ese lugar. Debajo podemos llevar los cables u otros objetos. Además cuenta con ganchos para llevar bolsas en diferentes lugares. Y este carro no cuenta con llante repuesto, sino un kit para reparar pinchazos, que ahora les voy a mostrar en dónde va. Y con respecto al tamaño, y para que lo comparen con otros SUVs premium compactos, la nueva Volvo C40 está fabricada sobre la plataforma CMA, ofreciendo unas medidas de 4,44 metros de largo, 2,03 metros de ancho con espejos y 1,59 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,7 metros. Y un dato es que este modelo puede remolcar hasta 1,800 kilos. Y una recomendación importante es que si van a comprar un auto eléctrico, puedan instalar el Volvox en la casa. Eso lo hacen previamente con la empresa de energía. En el caso de Volvo, pues hasta la fecha, todos los Volvos vienen con el Volvox. Y eso, ¿por qué es importante? Porque es que más o menos el 85, 90% de las personas recargan el auto eléctrico en su casa. Pasando al interior, la Volvo C40 Recharge es prácticamente igual a su hermana, la XC40 Pure Electric, con materiales muy premium, suaves al tacto, con algunas terminaciones en piano black y algunos acabados metalizados. Y hay algo bien interesante, es que a partir de este modelo, la marca sueca asegura que no va a volver a usar materiales o acabos en cuero en todos sus autos. Les voy a contar, realmente lo que está haciendo Volvo es adoptando una postura ética en favor del bienestar animal. Y el objetivo es hacer que todos sus futuros autos, totalmente eléctricos, sean libres de cuero. Y en su lugar, pues ahora van a utilizar materiales de alta calidad, hechos de fuentes sostenibles. Por ejemplo, los asientos, el volante, la tapicería y la palanca de cambios, ahora no incluirán acabados en cuero, y las superficies, como las alfombras, están hechas de botellas PET recicladas. Eso sí, quiero destacar esta pieza en el tablero, lo mismo que en las puertas, que está inspirada en el Parque Nacional Abisco en Suecia. Son una especie de formas o mapas topográficos que de noche se ven supremamente bien. La verdad, le dan un toque especial a este auto. Pasando al volante, pues es prácticamente el mismo que traen todos los modelos más recientes de Volvo, pero recuerden que ya no está forrado en cuero. Eso sí, sigue siendo muy premium, grueso, con costuras. Por supuesto, se puede regular en diferentes posiciones. Y del lado izquierdo, pues está el famoso botón para activar el Pilot Assist. Y del lado derecho, pues están los botones para accionar algunas funciones de la central multimedia. Eso sí, detrás del volante cuenta con un cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas. Entonces, el diseño y los gráficos son minimalistas. Del lado izquierdo vamos a ver el velocímetro y del lado derecho vamos a ver la potencia y regeneración de la energía. En el centro podemos configurar el mapa y si compartimos internet, podríamos tener la actualización en tiempo real del tráfico y otras funciones de Google Maps. Realmente es muy funcional porque así no nos distraemos viendo la pantalla central. Ahora, pasando a la consola central, pues encontramos la pantalla vertical de 9 pulgadas, que es muy tradicional en Volvo, y equipa el nuevo sistema multimedia de la marca sueca, el cual incluye todos los servicios de Google. E incluso se puede activar por medio de comandos de voz con el OK Google. Y manejar algunas funciones del auto, como el clima, la navegación por Google Maps, el radio o el teléfono, como por dar algunos ejemplos. Esta asistente de Google ofrece un nuevo ambiente o paquete de servicios digitales. Es más fácil de conectar con un teléfono celular y si compartimos internet, podemos tener muchas funciones. La conexión con el teléfono, una vez se activa, es inalámbrica y se pueden instalar apps nativas de la tienda de Google Play Store. Más abajo se encuentran algunos botones de acceso directo. Esto me gusta mucho, no es completamente digital. De aquí yo puedo encender y apagar el radio, cambiar una emisora, subir el volumen, activar los desempañadores. Y el aire acondicionado, pues que es automático de doble zona, se maneja desde la pantalla. La verdad es que es supremamente funcional y cuenta con el sistema Clean Zone. Y algo que me encantó muchísimo es el sistema de cámaras de 360 grados, que es muy útil. La definición es muy buena. Realmente es de gran ayuda a la hora de parquear o de pasar por lugares estrechos. Los gráficos realmente se ven muy bien. Y en este lugar se encuentra un espacio donde yo puedo llevar el celular. De hecho, cuenta con cargador inalámbrico, una toma de 12 voltios, dos puertos USB tipo C. Aquí hay otro pequeño espacio donde yo puedo llevar algunas cosas. Cada vez es más minimalista. Solo tengo la palanca de cambios. Con la P de parqueo ya no hay botones ni nada de eso. Esta pieza pues en piano black, que es muy bonita. Esta pieza, dos portabotellas. Y hay algo que me encantó, es que cuenta con un buen apoyabrazos, que sirve de guantera central. Pero miren, trae esta pequeña basurera que se puede extraer para botar las cosas. Y con respecto a las sillas, ofrecen una muy buena posición de manejo. Realmente son muy cómodas. Recuerden que vienen fabricadas en un material reciclado. Y también llamado Microtec, con costuras blancas. La verdad es que se ven supremamente premium. Y por supuesto, pues ambas sillas delanteras son de ajuste eléctrico. Incluso la parte lumbar. Además, cuenta con un ajuste especial para las piernas. Y hay otro detalle bien interesante en la C40. Y es que este auto no cuenta con botón de encendido. Ustedes dirán, entonces, ¿cómo hago para dar marcha? Es muy sencillo. Simplemente con las llaves en el bolsillo o al interior del auto, pues nosotros ingresamos, pisamos freno. Y ahí ya podemos dar marcha. De hecho, el auto nos da un aviso que dice Ready. Ahí ya podemos empezar a andar. Y lo mismo pasa a la hora de apagarlo. Simplemente ponemos la P de parqueo, salimos del auto. Y con la llave, a la hora de bloquearlo, pues él simplemente se apaga. Y además de todo esto que les he mostrado, la C40 incluye luces adaptativas de encendido automático, asistente de estacionamiento delantero, trasero y lateral, sensor de lluvia, alarma con sensor interior de movimiento e inmovilizador, apertura sin llave quiles, seguros eléctricos de niños en las puertas traseras, sistema de audio premium Harman Kardon con subwoofer, el cual ofrece un sonido de muy alta calidad. Además de techo panorámico fijo, no es corredizo y no trae cortina. De hecho no la necesita, ya que cuenta con una protección contra rayos UV que alcanza el 99.5%, minimizando la entrada de la luz en un 95% y la bloquea en un 80%. Un desarrollo tecnológico bien interesante en este modelo. Pasando a la parte de atrás, pues aquí tres personas adultas van a ir muy bien. Tal vez la que da en la mitad va a ir un poco incómoda debido al túnel, donde se ubican algunos componentes de la parte eléctrica. Pero dos personas van a ir muy cómodas, miren mi posición de manejo, la distancia que tengo en las rodillas, en los pies y en la cabeza. A pesar del corte coupé, que muchos dirán, bueno, es muy justo en la parte de atrás, no, miren, tengo una buena distancia en la cabeza. Todo esto se complementa con rejillas de aire acondicionado, dos puertos USB tipo C, por supuesto cuenta con un buen apoyabrazos y dos portabotellas y el techo de cristal que va hasta este lugar. Y hablando de seguridad, en este apartado Volvo es una de las marcas líderes y por supuesto la nueva C40 no se queda atrás. Así que cuenta con la famosa tecnología City Safety, que previene accidentes a una velocidad menor de 50 km por hora, la cual incluye frenado autónomo de emergencia, con modo noche y detector de peatones, además de ciclistas y animales grandes. A ello se suma una serie de asistencias a la conducción, como el asistente de mantenimiento en el carril, asistente de colisión frontal con autofrenado, monitoreo de punto ciego, control de crucero adaptativo, asistente de tráfico y reconocimiento de señales de tránsito. Y todo esto se complementa con siete airbags, sistema WIPS, que es una protección central de latigazo cervical en los asientos delanteros, sistema de frenos ABS con EVA, control electrónico de estabilidad y tracción, control de descenso en pendientes, asistente de arranque en pendientes, monitoreo de presión de las llantas y anclajes Isofix para ajustar los asientos de los niños. Gracias a todo esto, logró el Top Safety Pick Plus en todas las pruebas efectuadas por el IHS en Estados Unidos, el Instituto de Seguros para la Seguridad en las carreteras. Ahora seguramente quieren conocer el tren motor de la C40. Les voy a mostrar qué hay debajo del capó. Aquí la marca diseñó un Fronk, que es un pequeño baúl delantero de 31 litros de capacidad. Ahí podemos llevar los cables, maletas, en fin, algunas cosas. Y debajo se encuentra el kit para reparar pinchazos. Y ya conociendo esto, el Volvo C40 equipa dos motores eléctricos, uno para el eje delantero y otro para el trasero. La marca llama P8 a este tren motor, el cual cada uno desarrolla 204 caballos de potencia, en total son 408 caballos de potencia que generan los dos motores, haciendo que tenga tracción all-wheel drive. Y además generan 660 Nm de torque, 330 Nm en cada eje. Estos motores se alimentan de una batería de guiones de litio de 78 kWh y ofrecen una autonomía de hasta 444 km con una sola carga. Pero igual recuerden que eso va a depender mucho del manejo y de las circunstancias del terreno. Ahora les voy a hablar de su impresionante desempeño y algunos detalles de su manejo. Lo primero es mostrarles la aceleración. Miren, voy a fondo. Y literalmente sale disparado. En solo 4.7 segundos ya estamos en 100 km por hora. Bajó en dos décimas frente a su hermana, la XC40 Pure Electric. Y si seguimos acelerando, pues puede llegar hasta los 180 km por hora velocidad máxima que está limitada. Realmente esto es un bólido. Acelera impresionante. Miren, ahí voy más o menos a 90 y algo. Acelero y él automáticamente responde. Como buen auto eléctrico, pues la respuesta es inmediata. Realmente es un auto que es fascinante de manejar. Y sobre todo en los autos eléctricos se nota mucho la calidad de fabricación. Porque son supremamente silenciosos. Y hay que tener en cuenta que esa aceleración de 4.7 segundos, pues se da en una carrocería que pesa un poco más de 2.2 toneladas vacía. O sea, es impresionante. Recuerden que este auto cuenta con tracción integral o 4x4. Ya que tiene dos motores. Uno para el eje delantero y otro para el eje trasero. Esa tracción integral o all-wheel drive la podemos activar por medio de un modo de manejo que está aquí en la pantalla. Aquí dice modo off-road, pero obviamente solo a bajas velocidades. Y ya que estoy aquí en la pantalla, yo puedo activar o desactivar el famoso sistema One Pedal Drive. Que es una tecnología para ayudar a tener una mejor regeneración de la batería. Entonces, si yo lo activo, él se va a frenar solo. Miren que yo suelto el auto y él se frena solo. Si yo lo desactivo, él también va a hacer una regeneración de la batería. Pero es más suave, no es tan fuerte. Entonces, eso lo vamos a ir viendo aquí en la pantalla. Lo voy a activar nuevamente. Y miren, automáticamente se frena. Y me sale el gráfico en el lado derecho. Así que, para tener una mejor eficiencia de la batería y una mejor regeneración, que nos dure más, en fin, todo eso. Pues, yo le recomiendo tener siempre activado el One Pedal Drive. De hecho, hay que aprender a manejar los autos eléctricos. Porque como ellos se frenan solo, no solo en ciudad, sino también en carretera. Bueno, y aquí de una vez les voy a contar otro detalle interesante que trae la C40. Y es que gracias al nuevo sistema basado en Google, entonces yo puedo, por ejemplo, en Maps, yo lo puedo decir, por ejemplo, que me diga dónde están las estaciones de carga más cercanas. Miren, ahí me las saca de una vez. Entonces, me dice, miren, están estas. Incluso yo las puedo filtrar por las estaciones de carga rápida. Entonces, le hundo este ícono. Ahí está buscando. Y bueno, miren, pues ya se amplió mucho más el mapa. Pero bueno, esto se va a ir actualizando poco a poco. Además, yo le puedo decir, si yo, por ejemplo, le doy una dirección, le digo estoy en X dirección y voy a tal dirección. Aquí en Maps me puede decir cuánto se va a gastar de energía hasta llegar a ese lugar, cuánto tiempo aproximadamente y cuánto se demora en regresar. O sea, que yo puedo calcular el tiempo de carga que tengo para ir de un lugar a otro. Y otro detalle interesante para contarles en los autos eléctricos es que la caja de cambios es de un solo cambio. No traen levas. Tampoco puede hacer los cambios en la palanca. Pues que es un solo cambio. Volvo lo llama Shift by Wire. Entonces, es mucho más sencillo de manejar. Simplemente es acelerar y frenar. Y una pregunta muy frecuente que ustedes me hacen es cuánto se demora en cargar esta batería. Recuerden que el C40 monta una batería de 78 kilovatios hora. Eso quiere decir que si yo tengo la carga más o menos un 10% y lo voy a cargar hasta un 80%, me voy a demorar más o menos unos 37 minutos en una estación de carga rápida. Eso va a depender mucho, el tiempo va a depender mucho del tipo de carga, ya sea carga rápida o sea con un Volvox. O sea que lo conectemos a una estación de 110 o 220. Y algo que siempre me gusta resaltar en todos los vehículos de Volvo es el Pilot Asis, que es la conducción semi-autónoma con control de crucero adaptativo. Entonces, simplemente se activa desde este lugar. Yo le subo la velocidad. Entonces, por ejemplo, voy a subirlo a 70, 80 acá. Y regulo la distancia que quiero llevar con el vehículo que va enfrente. Entonces, miren, ahí va un camión. Yo simplemente no tengo que acelerar ni frenar. Guardo la distancia. Esto funciona muy bien no solo en carreteras, sino también en ciudades, en los trancones. Y ahí va adaptado al vehículo que va enfrente. Si yo me salgo de la autopista, voy a poner direccional. Miren, yo no estoy acelerando. Él automáticamente trata de llegar hasta los 80 km por hora, que es la velocidad que yo le puse en este momento. Y, por supuesto, pues si suelto las manos del volante, él no se va a salir de la carretera. Ahora, la marca pone un anuncio porque siempre debemos tener las manos en el volante. En conclusión, el C40 es un crossover fascinante de conducir. Es muy fácil y placentero de manejar. Su dirección es muy precisa. Es asistida eléctricamente. De hecho, podemos regularla en dos posiciones, blanda o dura, según lo que más nos guste. Y esto lo hacemos desde la pantalla. En general, la suspensión es perfecta para este tipo de autos. No es muy dura, tampoco es muy blanda, es firme. Y se siente muy suave en nuestras deterioradas calles. Así pues, la Volvo C40 es un gran exponente de los autos eléctricos que actualmente se consiguen en nuestro mercado. Es un auto muy tecnológico y seguro. Por su tamaño compacto, se acomoda a muchos perfiles. Su pinta es supremamente deportiva. Y eso seguro, pues va a llamar la atención de muchos de ustedes. Definitivamente, un crossover compacto premium eléctrico que ofrece altas prestaciones. Por ahora no tiene muchos competidores en su segmento. Y con respecto a la garantía de las baterías, es de 8 años o 160.000 kilómetros. Y por supuesto, incluye el cargador portátil, que ya se los mostré anteriormente, para poderlo conectar a una toma de 110 o 220, siempre y cuando tenga polo a tierra. ¿Qué tal les pareció la nueva Volvo C40? A mí personalmente me encantó. Un crossover eléctrico premium, fascinante por donde se mide. Un modelo que continúa en la tarea de convertir a la marca sueca, una marca que fabrique solo autos 100% eléctricos de aquí al 2030. El precio a la hora de hacer esta reseña lo encontrarán en la descripción del video. ¿Les gustó la Volvo C40 Recharge Pure Electric? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!